La facilidad que te ofrece la plataforma Muravox para las transacciones comerciales es aplicable a cualquier modelo de negocio. Todos sabemos que las circunstancias han condicionado a que cualquier vecino de tu comunidad se dedique a negocios, a modelos de negocios de compra-venta. Muravox puede ser una plataforma que te ayuda a poder facilitar las transacciones de compra, de venta, de pago y de cobro dentro de tu comunidad. Pero además le facilita al condominio la posibilidad de ahorrar y ganar ingresos, generar dinero residual a través de la utilización de la plataforma. Si quieres saber más cómo ganar dinero por parte del condominio utilizando la plataforma Muravox, estamos completamente a la orden. Síguenos a través de nuestras redes sociales Muravox DM por Instagram y a través de nuestra página web www.muravox.com. Muchísimas gracias por su atención. Estamos completamente a la orden.